Mujer amamantando reacción así cuando le piden que se tape Melanie Dudley alimentaba a su bebé cuando fue abordada por un hombre que le pidió que se cubriera y ella lo hizo, pero a su manera. El 3 de julio de este año en un restaurante de Cabo San Lucas en Baja California Sur, cuando Melanie Dudley de 32 años de edad, alimentaba a su bebé, un hombre le pidió que se cubriera a pesar de estar la temperatura a 32 grados, cosa que ella hizo pero a su muy particular manera, cubriéndose la cabeza con una manta. A pesar de que ocurrió hace poco más de un mes, la foto continúa circulando en redes sociales a favor del derecho de las madres a alimentar a sus hijos en lugares públicos. Día de la lactancia materna. Desde 1992 se celebra el 1 de agosto el Día de la Lactancia Materna, cuya intención es enseñar y educar a la humanidad de la importancia que tiene amamantar a los recién nacidos. A pesar de estos esfuerzos, hay gente a quien molesta ver a una mujer dar el pecho a su hijo. Esto motivó una reforma legal para proteger a las mujeres que amamanten en público a sus hijos. En mayo de 2016, se propuso una serie de reformas para proteger legalmente la lactancia materna en la Ciudad de México, en estas establece sanciones administrativas contra quien condicione, insulte o intimida a una mujer por amamantar a un público. Estas reformas entraron en vigor en enero del 2017, entre ellas sanciones de 25 a 36 horas de arresto para quien actúe en contra de ellas. De acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México en 2017, el 46% de los hombres opinó que no estaría cómodo si viera a una mujer amamantando un público, pese a que en la Ciudad de México existe la ley que protege esta práctica. La Organización Mundial de la Salud a favor de la lactancia materna. Según la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Naciones Unidad para la Infancia, UNICEF, la lactancia es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de los niños.